qué tal amigos hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacerle un rebaling a un procesador de cualquier dispositivo android y lo primero sería extraer la resina que viene alrededor del circuito en este caso vamos a hacerle rebaling al procesador como ya lo mencioné vamos a estar utilizando una temperatura de 200 grados para estar retirando esta resina cabe mencionar que el modelo del equipo creo que es irrelevante lo más importante en este caso es saber o aprender a hacer el rebaling a cualquier procesador y de esta manera no vamos a batallar con algún modelo en específico vamos a utilizar un bisturí completamente nuevo tratemos de no rayar o no raspar la pintura de la tarjeta principal después de retirar toda la resina preparamos ahora nuestra estación de calor lo configuramos a 360 o 350 grados vamos a aplicar calor con 300 de aire y poco a poco vamos a ingresando la espátula como podrán ver el calor debe ir de manera circular hasta lograr extraer el circuito después de este proceso como podemos ver ahora vamos a limpiar para esto vamos a utilizar flux estaño no importa la marca con nuestro cautín aproximadamente a 300 a 350 grados vamos a limpiar el resto de estaño que quedó del estaño antiguo vamos a pasarlo por toda esta área hasta retirarlo por completo después de esto vamos a utilizar un poquito más de flux estañando la malla y vamos a pasarlo sobre toda esta superficie lo que queremos es dejar completamente limpio no vamos a dejar ningún solo residuo residuo de resina y también todos los pad que están dentro de la tarjeta deben quedar completamente libres de estaño antiguo vale mencionar que debemos pasar solamente una vez o dos veces máximo 3 el la malla en nuestro en nuestros pad de lo contrario podríamos dañar alguno después de esto vamos a aplicar alcohol isopropílico o limpia contactos lo que ustedes quieran utilizar y limpiamos el área debe quedar completamente limpio y ningún pad dañado así es como debe quedar ahora vamos a hacer lo mismo con el circuito integrado que sería el procesador en este caso nuestro cautín que sería lo más importante vamos a configurarlo a 200 o 250 grados para retirar el resto de sina de resina perdón que ha quedado debemos limpiarlo de esta manera tratar de no dañar ningún puntito ningún contacto de esos que vemos en el circuito recordemos que es el procesador y todos cumplen o todos estos puntitos o todos los pad cumplen una fuerza una función importantísimo limpiamos ahora para retirar la resina y vamos a aplicar flux y también estaño el pestaño que estoy utilizando acá es de 183 grados tratemos la manera de pasarlo por todos estos pad por todos los contactos del del cpu ahora vamos a aplicar también una malla vamos a pasarlo por todos los edificios o por todos estos contactos tratando la manera de que esos puntos que se ven oscuros se vean brillantes para poder aplicar soldadura nueva y no tengamos problemitas al momento de que hagamos el revali como ya lo mencioné tratemos de usar estaño de 183 grados muchos dicen que podemos utilizar estaño de 138 pero en realidad es una mala opción porque ese estaño se funde a muy poca temperatura y lo que vamos a lograr es que cuando el cpu se caliente demasiado el estaño se va a dañar rápidamente porque va a perder las propiedades originales entonces es mejor usar estaño de 183 grados que necesita más calor para lograr fundirse hacemos una limpieza bueno y también es importante mencionar por qué motivo es que se daña la soldadura del procesador bueno recordemos que el procesador es el circuito más importante en un equipo antes de seguir contándoles como vieron el fondo blanco es papel o pueden poner una manta luego ponemos el circuito y luego ponemos el extensión acá el estaño debe ser completamente seco debemos secarlo con una toallita antes de aplicarlo en eso en esos orificios porque se nos hace más fácil al momento de estar soldando porque si lo aplicamos así con todo el flux que trae mezclado de fábrica entonces podemos detener errores entonces para evitar esto primero debemos secar el estaño dicho esto ahora vamos a sujetarlo con una pinza y vamos a empezar a aplicar calor el calor debe ser por lo menos de 275 a 350 grados como pueden ver alejamos y acercamos alejamos y acercamos alejamos y acercamos la pistola de calor para que vaya fundiendo de manera correcta y muy despacio porque si lo acercamos de un solo burbujea al estaño y se nos hace una gran bola y eso no nos sirve ahora vamos a soldar el circuito debemos centrarlo ahí tiene unos puntos de referencia debemos ubicarlo bien lo sujetamos con una pinza y vamos a aplicar calor si nosotros deseamos podemos aplicar un poquito de flux para soldarlo pero si no con el flux que ya tiene con eso es más que suficiente y lo que les decía que un un cpu se daña por el sobrecalentamiento de un dispositivo normalmente los yo me los utilizan mucho para jugar entonces eso hace aquí el estaño se va dañando ahora vamos a ensamblar la tarjeta y afortunadamente ahí vemos nuestro equipo funcionando correctamente vamos a esperar a que encienda por completo y ahí está encendiendo nos vemos en un próximo vídeo